Vamos a hablar un poquito de un tema que nos toca a todos. ¿Cuánto te tomó, mira, llegar a la cabina estos días que todavía está un poco holgado el tránsito? Es algo complicado siempre el tránsito en el Gran Santo Domingo, pero mayormente es por un asunto de educación, es un asunto de irresponsabilidad de nuestras autoridades. Y antes de empezar, primero quiero agradecerte por la oportunidad de estar aquí en tu medio, que es uno de los más escuchados. Y no basta usted salir de su casa para usted darse cuenta del desastre que es el transporte en el Gran Santo Domingo y aplica también en Santiago, que es una urbe también. Usted solamente tiene que ver que al salir de su casa, usted ve vehículos que ya no están aptos para transitar en las vías de la República Dominicana. Usted puede ver vehículos que ya parecen chatarras. Y mira, ahora que estamos en época de Marbetes, cuando usted va a Estados Unidos, cuando usted va a Estados Unidos, usted puede ver que para usted sacar su Marbetes, para usted poder transitar en las vías de Estados Unidos, lo primero que ustedes le exigen es hacerle una inspección a su vehículo. Eso aquí en la República Dominicana no pasa. Una vez usted tenga la inspección realizada por un taller autorizado por las autoridades de Estados Unidos, usted tiene que ir entonces con la prueba de su seguro. Y una vez usted tenga la inspección y tenga su seguro, es cuando usted está autorizado para poder comprar su Marbetes. En la República Dominicana no sucede eso. Y yo me atrevería a decir que más de un 80% de los entaponamientos que ocurren en el Gran Santo Domingo son a raíz de vehículos que tienen fallas mecánicas. Y por lo general, estos vehículos son los vehículos de transporte público. Cuando usted se acerca al tapón, generalmente usted puede ver que el vehículo está dañado o el vehículo provocó un accidente, y es por ejemplo que usted ve todos estos tapones, especialmente en los elevados y desniveles de la República Dominicana. Cuando usted ve vehículos que no tienen luces traseras, que no tienen los cristales retrovisores, que ni siquiera tienen manubrio, usted dice cómo estos vehículos están transitando en la vía pública, a lo que las autoridades hacen caso omiso. Otro gran factor que influye bastante en el descalabre del tránsito de Gran Santo Domingo es que aquí existe un sinnúmero de personas que solamente saben darle para adelante a los carros. Y todo esto viene a raíz de que las autoridades competentes que están llamadas a poder hacer de una licencia a los ciudadanos no le dan un entrenamiento correcto, no lo orientan correctamente a los choferes o los aspirantes a tener licencia. Esto quiere decir que cuando usted va es una orientación muy básica, a usted tampoco le dan un curso o no le dan una orientación en cuanto a la cortesía en la vía, a respetar las leyes de tránsito. La mayoría de los dominicanos ni siquiera conocemos básicamente las leyes y las normativas de tránsito que incurren aquí en el Gran Santo Domingo. Lo que yo veo que dan es una charla que le dan el mismo día que tú vas a tomar el examen, el examen teórico. Sí. No, sí, el examen teórico te dan una charla ahí como de una hora, pero es ahí mismo. Es ahí mismo. Y entonces también, no, no, ya, es ahí, porque en el práctico no hay charla. Es muy básico lo que te da. Y, por ejemplo, si vamos a copiar a Estados Unidos, cuando usted va a sacar licencia por primera vez, a usted lo ponen, creo que son cinco horas, a usted ver videos y charlas de personas que tuvieron accidentes bajo los efectos de alcohol, para que usted trate de crear una conciencia en ese sentido. En otro tema, basado en ese mismo, dejando aparte de la poca ayuda que nos dan las autoridades para poder orientar y capacitar a los posibles aspirantes a licencia, está que los choferes de vehículos de transporte masivos, yo no sé desde cuándo se escucha que los choferes de Guagua hacen carrera con los vehículos llenos de personas. Eso es clásico. Eso es clásico. Y esos choferes muchas veces son producto del estrés, porque esos choferes no tienen vacaciones durante el año. Toman los días de Navidad, dos o tres días, pero no tienen vacaciones anuales. Y la cantidad de horas diarias son inhumanas. Exacto. Ellos comienzan a las cinco o seis de la mañana hasta las nueve y diez de la noche. Exacto. Entonces son personas que están ya cargadas de estrés, que han un poco conocimiento de las leyes y normativas de tránsito. Cuando usted ve a estos señores que se te atraviesan en la vía pública para que la guagua de atrás no le vaya a robar un pasajero y las acciones de ellos ni siquiera tienen, ellos no sopesan que tienen un efecto directo hacia los demás choferes que no andan cargando. Yo te he escuchado citar ya, al menos mal contadas, cuatro variables. Sí. Y te puedo seguir. Sí, a eso iba. Entonces ya yo me estoy preocupando porque ya de tantas cosas que tú estás mencionando, honestamente, a mí lo que me queda en la cabeza es que el tema no tiene solución. Bueno, sí probablemente tenga alguna solución. Y de hecho te puedo sugerir lo que yo entiendo que pudieran ser algunas soluciones y es la capacitación correcta de los aspirantes a licencia, que se le dé un entrenamiento correcto. Cuando usted va a Estados Unidos, cuando usted va a Puerto Rico, cuando usted va a Europa, a usted le dan un entrenamiento que dura varios días. No es solamente que usted vaya un día, le dan una charla de dos, tres, de una hora y usted dura como dos horas en el proceso. Y es básicamente por el proceso burocrático que usted dura tanto, pero no es porque le dan una capacitación correcta. Por eso fue que te lo mencioné ahorita, porque en una charlita de una hora no se interioriza. Lo que se llama interiorizar es algo que cuando tú, es tanto lo que lo repites, que tú lo aprendes hasta la taza, que se mete en el tuétano de tus huesos, eso se llama interiorizarse. Exacto. Yo le llamo a eso, yo le llamo a eso somatizarlo. Exacto. Yo también sugiero que aquí se debiera realmente, cuando se orienten correctamente a los aspirantes a licencia, también se les explique lo que va a ser el régimen de consecuencias de violar las leyes. Aquí ni siquiera los agentes de la DGC conocen las leyes que aplican. Es algo inaudito. Ellos no conocen las leyes que aplican. Y hay una cosa, en las escuelas de choferes, cuando tú te inscribes en una escuela de choferes, no te dan teoría. Te dan un librito. Mira, ve estudiando eso, un librito ineficiente. Ese libro está cargado hasta de faltas autográficas y gramaticales. Sí. Y de incoherencias. Pero todo lo que te dan es solamente práctica. Darle para adelante al carro y después al final la reversa, pero no te dan teoría en sí de todo eso que debe de tener una persona que vaya a conducir. Otra posible solución, me decía Neodique, para sugerir, es que los agentes que están llamados a controlar el flujo de tránsito deben estar mejor preparados. Y también deben ser equipados con equipos de comunicación más avanzados. Por ende, ellos no tienen... Como es un trabajo difícil, que hay que reconocer que viabilizar el tránsito no es fácil. Pero a mano pelada se le hace una tarea imposible. Por ende, yo considero que si a los agentes de la DGC se les proporcionan los equipos y la orientación correcta, y también se ayuda con un sistema de semáforos inteligentes, porque los semáforos que tenemos en la República Dominicana, por lo general son análogos, y yo voy a pensar, para ser una persona, darle el beneficio de las dudas a las autoridades, voy a pensar, es que ellos generalmente están fuera de servicio, y no es que lo apagan a grede, para provocar un caos en el tránsito, para que los conductores consuman más combustible, y los gobiernos puedan extraer más impuestos, a raíz de la compra de estos combustibles. Entonces yo voy a pensar, por buena fe, de que siempre están dañados. Y hay otra cosa, que hay muchos semáforos, aquí, por lo menos en la capital, no sé en otros pueblos, pero aquí, que tienen un asunto totalmente peligroso, de que te dan paso a seguir derecho, y no indican de pararse para doblar, y se asume, o se permite en tal intercesión, de que se pueda doblar, pero con cuidadito, tú parándote, y dejando que el que viene de frente pase, eso es increíble eso, por ejemplo, la tiradente aquí mismo, dos esquinas más para atrás de aquí de la emisora, hay un semáforo que es así, que tú puedes doblar, desde el que viene aquí de frente, para allá, pero el otro está en verde, y entonces se van parando así, el de la, Ortega y Gasset con 27, también pasa lo mismo, que los que vienen desde, como el que vienen desde la Plaza de la Salud, y van a doblar para la Kennedy, pueden doblar, y los que vienen de sur a norte, también pueden pasar, entonces se van parando, y que vamos a ver, eso es una cosa, que yo creo que eso nada más pasa aquí. Y el caos en el tránsito, no solamente afecta al dominicano, en cuanto al tiempo que se toma de llegar, del punto A al punto B, también afecta a la economía, también afecta al turismo, también afecta al desarrollo, afecta hasta la salud, afecta a la salud, entonces si los gobiernos, no realmente toman cartas en el asunto, para tratar de viabilizarle soluciones al dominicano, en ese sentido, vamos a vivir en un caos eternamente. Aneu. Melvin Sena, vamos a tenerte con otros temas acá, me preocupa ya en la parte final, no tener, digamos, una solución para cada una de esas problemáticas, porque no me queda claro, que una solución global, pueda acabar con todo eso. Yo diría que la solución seria, a largo plazo, educar. 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 Pero a quién, porque tú hablaste de las autoridades, pero también está el tema, de la psicología, de quien está atrás del volante. Real, yo considero que sí. Mira, ustedes saben una cosa, que ya como quien dice, está establecido en la Biblia, y en el código, parece que está, de que todos los motoristas, pueden pasarse el semáforo en rojo. El universo de los... trabaja en intercesión, y hay cinco, seis, siete motoristas ahí delante de ti, y ellos chequean a ver cuando ven, y se pasan todos en rojo, y hay amejas ahí parados, nada. No quise entrar en el tema de los motoristas, porque ese universo está lleno de infracciones, que no vamos a terminar. ¡Gracias!